Las canciones infantiles son una herramienta muy eficaz para muchos niños ya que, con estas, aprenden lecciones importantes sobre la vida diaria, valores y entretenimiento. Muchos padres de familia las utilizan para educar a sus hijos y hacerles pasar un rato agradable. Pero, ¿quién diría que, dentro de sus melodías y letras tan pegajosas, existirían mensajes perturbadores? Dichos mensajes solo pueden ser escuchados si reproducimos estas canciones al revés. Y es por eso que, hoy, te presentamos 6 canciones infantiles con mensajes perturbadores. ¡Empecemos! Todos conocemos al personaje más famoso del mundo marino, Bob Esponja. Él, junto a sus amigos, nos han entregado una de las mejores series animadas de Nick. Y algo que muchos recordamos de esta serie, es su muy conocida intro. Seguro que te sabes la letra, pero lo que tal vez no sepas, es el mensaje que esta canción guarda. Si la reproducimos al revés justo después de que esta termina, escucharemos lo siguiente. Ese, es un mensaje completamente distinto al que estamos acostumbrados a escuchar. Claro, dicho mensaje se limita a la versión latinoamericana. Entonces, sucederá lo mismo en la versión original. Otra serie que nos alegraba el día, era La Casa de Mickey Mouse. Programa que enseña a los niños a resolver problemas mientras se divierten al mismo tiempo. Es muy seguro que esta caricatura formara parte de tu repertorio matutino. Pero, infortunadamente, al igual que el puesto anterior, esta caricatura guarda un mensaje perturbador en su intro. Escucha. A quienes lograron encontrar dicho mensaje, se les anima a... Tomando en cuenta que se trata de la intro de un programa infantil, hace aún más aterrador el mensaje. ¿Qué piensas tú? ¿Será verdad lo que dice la canción? Déjame tu opinión en la parte de los comentarios. La siguiente canción, tuvo gran popularidad hace un par de años a nivel internacional. La famosa y choteada Baby Shark. Tanta fue su popularidad, que hicieron distintas versiones en muchos idiomas. Y en esta ocasión, analizaremos la versión en español. Su letra no cambia mucho, solo se traduce literalmente. Pero si la escuchamos al revés, su letra y mensaje cambian por completo. Una declaración de un crimen, es lo que escuchamos aquí. Y no solo eso, gritos de ayuda también. Es curioso, como pasamos de escuchar a la familia tiburón presentarse, a un mensaje como este. En este puesto, haremos un poco de trampa. Ya que la canción que estoy por mostrarte, no es infantil. Formó parte de la telenovela mexicana RBD. Y aunque era dirigida hacia un público juvenil, muchos niños la vieron en el 2004. Es muy seguro que recuerdes o hayas escuchado su intro. Sí, esta también guarda un secreto. Y no solo esta canción. Varios éxitos de la agrupación guardan mensajes subliminales. Pero en esta ocasión, solo nos centraremos en su tema principal. Recuerda cómo inicia. Ahora, escuchemos el final, pero al revés. Una necesidad bastante perturbadora, es la que escuchamos aquí. Y es muy extraño, como pasamos de hablar de ser rebelde, a querer abrazar a un ser del otro mundo. Los ringtones adquiridos por medio de tu saldo, era algo muy popular en el año 2007. El más conocido, era el ringtone del oso Gominola. Gran parte de la canción dice eso. Y lo cierto es que no hay mayor problema en esto. Siempre y cuando, no le demos la vuelta a la canción. Este secreto, se descubrió hace un par de años y desde entonces, han habido muchas discusiones al respecto. Ya que cada persona, escucha un mensaje diferente. El más popular y también más impactante, es el que estoy a punto de mostrarte. Sin duda, un mensaje bastante inadecuado y muy extraño. ¿Quién imaginaría que, una canción tan simple y agradable, guardara un mensaje tan perturbador? Después de todo lo anterior visto, ¿qué puede estar rondando en el primer puesto? Solo la canción con el mensaje más perturbador que pueda existir. Al igual que Topoyillo. Hasta mañana, si Dios quiere que descansen bien. Esta canción invitaba a los niños a ir a la cama a descansar. El tema era, nos vamos a la cama de los loonies. Protagonizado por varias marionetas de trapo. De esas a las que no puedes quedarte mirando por tanto tiempo por miedo a que hagan algo. La canción es muy alegre. He aquí una parte. Buenas noches, hasta mañana. Los loonies y los niños, nos vamos a la cama. Los loonies y los niños, nos vamos a la cama. Eso es seguro. Pero al voltear la canción, escuchamos lo siguiente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mucha gente se asustó al escuchar dicho mensaje. Y es que, aún sin subtítulos, lograrás entenderla. Pero, hay algo curioso en todo esto. La razón por la que escuchamos otra letra al momento de reproducir una canción al revés, se debe a un fenómeno conocido como audio pareidolia, el cual se produce en nuestro cerebro. Este fenómeno intenta hallarles un sentido a estos sonidos distorsionados. Por eso es que nuestro cerebro interpreta los sonidos como frases. En realidad, no hay ningún mensaje oculto en ninguna de las canciones que aquí te presenté. Es pura teoría popular. Aún así, no deja de ser perturbador.